De tanta polarización, los candidatos presidenciales terminaron cerrando sus campañas con quienes se creían eran sus más duros críticos. Santos estuvo acompañado por Clara López y Aida Abella, y Zuluaga también por otros miembros de la izquierda. Daniela Vargas. De manera sorprendente, Zuluaga cerró su campaña en Boyacá con los mismos de la dignidad agropecuaria. El candidato a presidente Juan Manuel Santos inició su agenda esta mañana en Bogotá, donde se reunió con directivos de la izquierda, entre ellos Clara López y Aida Abella, quienes ratificaron su apoyo al proceso de paz y a su candidatura. Porque hemos visto avances importantes, porque el polo democrático desde su fundación ha tenido la bandera de la negociación política negociada, tanto en su ideario como en sus estatutos. Es una muestra de madurez política, que a mí como colombiano y como demócrata me llena de entusiasmo, que podamos escoger una serie de temas, podamos unirnos en torno a unos valores. Santos también fue a Boyacá y reafirmó su intención de apoyar las políticas del gobierno. En la tarde fue a la tierra de Uribe, Antioquia, en donde se presentó un incidente entre zuluagistas y santistas. En Boyacá también estuvo el candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga, reunido con representantes del Movimiento Dignidad Agropecuaria, también considerado como de izquierda. Firmaron un acuerdo programático de varios puntos para recuperar e impulsar el sector agropecuario. La paz es si ustedes se rentan y producen el campo, si ustedes ganan plata cuando van a vender la cosecha, si ustedes tienen seguridad, tranquilidad, si esta es una actividad que tiene la protección del apoyo del Estado. Por su parte, el expresidente y senador electo Álvaro Uribe estuvo en la mañana en la Catedral de Río Hacha y posteriormente se dirigió hacia Valle de Upar a hacer campaña a favor de su candidato. Una vez más, no harró críticas al gobierno Santos. Como el presidente Santos nada tiene para mostrarse en los retrocesos del país, ahora hay una campaña de descrédito a Oscar Iván Zuluaga, que va a acabar las familias en acción, al contrario, si fue el ministro que las fortaleció. El director general de la campaña de Santos, César Gaviria, estuvo en reuniones privadas en Bogotá.